El apellido Valle forma parte esencial de la política uruguaya. Los Valles están ligados a la historia del país, incluso desde antes que existiera en estas tierras un país. José Valle Carrió llegó a la Banda Oriental hacia el año 1800 desde Cádiz, fue comerciante y un activo partícipe de la vida pública. Su hijo, Lorenzo Valle, ocupó varios cargos en el Estado y fue el primer Valle en ser presidente de la República. Entre 1868 y 1872. El hijo de Lorenzo, José Valle y Ordóñez, gobernó el país en dos periodos y fue uno de los grandes reformadores del Uruguay, introduciéndolo en la modernidad del siglo XX. El sobrino de Valle y Ordóñez, Luis Valle Verres, también fue presidente hacia finales de la década del 40 y principio de los 50. Su hijo, Jorge Valle y Bañez, fue el primer presidente del siglo XXI entre el 2000 y el 2005. Y en este 2021 el apellido Valle vuelve a tener un representante en el Senado. Se trata de Raúl Lorenzo Valle, hijo de Jorge Valle, quien ingresa a la Cámara Alta tras varios movimientos que se dieron desde la renuncia a su banca del expresidente Julio María Sanguinetti, la salida de Tabareviera para asumir como ministro de Turismo, en lugar de Germán Cardoso. Raúl Valle trabajó siempre en el ámbito privado, en asesoramiento financiero y también en un emprendimiento agrícola. Raúl Lorenzo Valle, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Está por allí? Buen día. Sí, sí, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo le va? Bueno, buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Bien, antes que nada para comenzar con el reportaje, Valle, ¿cómo se da o cómo está viviendo usted estas horas donde fue tan mencionado su nombre sobre si aceptaba o no este puesto en el Senado que le correspondía, lógicamente, por la confección de las listas? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, bastante intensamente, por supuesto. Uno no está acostumbrado que su nombre esté así tan mencionado en la prensa, en los medios, así de forma permanente. Siempre hemos tenido un perfil, tanto mi hermana como yo, muy bajo en la política. Si bien hemos sido siempre colaboradores y militantes y hemos puesto todo lo que podíamos poner de nosotros para que tanto la lista 15 como el partido hiciera la mejor votación posible cada vez que había votaciones. Desde muy chico ya, porque yo inclusive milité en los 80 con 16 años para poder, por el sí y por el no, en aquel momento. O sea que, pero siempre un perfil muy, muy, muy bajo. Ahora es la primera vez que nos ha tocado esta situación así tan mediática que, bueno, que será por algún temita así diferente a lo normal, pero bueno, acostumbrados igual que por nuestro padre, obviamente, desde muy chicos a que se hablara de la familia. Claro. ¿Y por qué prefirió mantener ese perfil bajo hasta ahora? A ver, primero que esta situación actual no era así buscada, ni yo tenía aspiraciones políticas, ni nada por el estilo. Simplemente que mi padre al faltar entendí que el país precisaba un cambio así de gobierno y quería poner mi granito de arena en las elecciones para poder hacer ese cambio. Y bueno, entonces participé en las elecciones más activamente que en el pasado porque obviamente es notoria la desaparición de mi padre. Y entonces entendí que tenía que poner ese granito y tenía que asumir un compromiso un poquito mayor. Señor, nunca habíamos estado en la política porque mi padre era una figura muy, este, notoriamente muy fuerte dentro del partido y entendíamos que nosotros podíamos colaborar tanto con él como con el partido, mucho más desde afuera que desde adentro y optamos por una vida en el área privada. Además también nosotros somos hijos, digamos, de la crisis económica de los ochenta, a la salida de la dictadura, la vuelta a la democracia, como todas las cosas. Además, un impulso fuerte fue que en Uruguay en ese momento había una crisis económica fuerte. Entonces salimos a trabajar de muy jóvenes, todas las familias la sufrieron, la nuestra no escapó y salimos a trabajar de muy jóvenes. Y entonces la actividad privada nos fue bien, tanto a mi hermana como a mí, y nos fue enganchando y enganchando y enganchando y acá estamos. Valle, lo decíamos en la introducción recién, su acervo familiar, digamos, se remonta a mil ochocientos, de un partido colorado que habitualmente estuvo vinculado al poder. Pero usted llega a un partido colorado o asume, no es que llegue porque ya está hace tiempo, pero asume como senador en un partido colorado muy distinto al de su pasado. ¿Cómo lo encuentra hoy? Bueno, sí, eso es obvio, no hace falta aclararlo, o sea, era un partido, obviamente, histórico y de los tradicionales, junto al Partido Nacional, que hicieron este país. Y obviamente hoy, después de, fundamentalmente, la crisis financiera del 2001, que fue una crisis combinada, ¿no?, financiera y económica, porque estábamos golpeados en la principal industria, que era la industria agropecuaria. Sí, claro, ya veníamos de la actosa, ¿no? Bueno, el brote de la actosa, que es el comienzo, digamos, de esa crisis. Después, obviamente, heredamos la crisis financiera argentina. Y, bueno, logramos salir, por suerte, logramos salir bien y bien parados. El gobierno se entregó de forma prolija y ya la economía despegando. Un año después, la selección se hubiera sido un año después, hubiera sido diferente. Pero, bueno, creo que eso le pegó muchísimo al partido, ¿no? Obviamente, mucha gente quedó golpeada del lado económico y personal. Y ahí, hasta acá, el partido ha estado ahí navegando en ese número de alguna decena de puntos de votos, ¿no?, de votación. Entre el 10, 12, 13, 14. Y, bueno, obviamente es diferente, ¿no?, pero somos parte de una coalición. Somos parte de una coalición que es de gobierno. El partido con la auto la vida tuvo esa vocación de gobernar, ¿no?, y, bueno, está inmerso y es parte del gobierno. Y creo que tiene que seguir apoyando y haciendo fuerza porque todos precisamos superar esta pequeña crisis que trajo la pandemia. Y que, obviamente, estamos dando, creo que, los pasos en el sentido correcto. Y, bueno, de a poco, con esta apertura de fronteras, también vamos a ir despegando. Y ahí el partido colorado va a poner su granito de arena con esa genética de gobierno que tiene, ¿no? O sea, el partido no sabe hacer otra cosa que gobierno porque ha estado, la mayor parte de nuestra historia, el presidente del gobierno. ¿Y qué piensa cuando algunos analistas aseguran que los votantes colorados, sobre todo los vallistas, están hoy en el frente amplio? Que el vallismo se encontraría en la coalición de izquierdas. Usted como heredero de ese apellido, ¿qué piensa de esto? Bueno, para mí el vallismo no es algo de un apellido, ¿no? O sea, yo cuando dicen vallismo no siento que estén hablando ni de mí, ni de mi padre, ni de mi familia. Siento que están hablando de una filosofía que caló tan hondo en los uruguayos que es casi una, no tengo que decir una filosofía de vida, pero es casi una forma de vivir, ¿no? Para mí ha sido siempre el escudo de los débiles al mismo tiempo de que ha mantenido un equilibrio en la sociedad y ha mantenido agarrado a la bandera de la libertad y por eso nosotros decimos que somos liberales. Los votos van y vienen. Hoy el frente amplio creo que sí, obviamente, ocupó un espacio que antiguamente lo ocupaba el partido colorado, pero creo que hoy en día ya la gente tiene tanto poder y tanta información y ya no se ata, digamos, a banderas partidarias, sino que va de un lado para otro en forma muy violenta siguiendo a nuevos líderes o nuevas ideas y hoy en día cada vez más ese líder tiene que estar más cerca, digamos, del llano. Yo creo que el liderazgo político ha cambiado. El presidente lo está un poco demostrando, ¿no? O sea, hoy se precisa el liderazgo más jóvenes, con más ida y vuelta en la conversación individual con las personas. Hoy las redes lo permiten. El líder actual es más una persona que escucha que la que se hace escuchar, digamos. Antes vos tenías que los líderes eran las personas que paseaban por el interior del país llevando las noticias de la ciudad, llevándosela al caudillo de la zona, ¿no? O sea, hoy esa información, vos te prendés el celular en la mañana y ¡pum! te llegó toda de golpe. Ya no precisás más de ese líder para que te mantenés informado. Y sos vos el que mantenés informado al líder con todo lo que vos te manifestás en las redes, acá y allá. O sea, que eso ha cambiado y fluctúa. Para mí hoy la gente, no sé si se siente tan identificada con los partidos y con su historia, sino mucho más con la forma de, digamos, de vivir y hacer las cosas y cómo quiere vivir y hacer las cosas de acá para adelante. Es básicamente eso. Y el líder, digamos, lo escucha y trata de que eso se vaya cumpliendo en el camino durante su periodo de gobierno. Valle, ¿y qué senador vamos a encontrar en Raúl Lorenzo? Se lo pregunto, por ejemplo, porque repasando algunas entrevistas y algunos planteos que usted mismo realizó, sobre todo en estos reportajes con El Observador y con El País del fin de semana, por ejemplo, usted rechazaba cuando se arreglamentó el artículo 38 en este contexto de pandemia. Por ejemplo, entonces, ¿qué tipo de senador podemos esperar de usted en el ejercicio de la tarea legislativa? Yo soy, bueno, siempre me definí como liberal, pero como liberal en defensa de libertades, ¿no? O sea, de que tratar de que todo el mundo tenga una libertad de elección en todos los ámbitos de su vida, el Estado brindándole la mayor cantidad de herramientas para que el individuo lo pueda hacer. Yo siempre digo, es así, no es simplemente yo, el Partido Colorado es un partido liberal y humanista, o sea, quiere entregarle al individuo todas las libertades, darle sí todas las herramientas para que pueda progresar y haya la mayor igualdad posible ante las oportunidades. O sea, yo no tengo, el Partido Colorado lo que piensa o como ha pensado a través del vallismo es, yo no te voy a poner el plato, yo te voy a dar todas las herramientas para que tú lo puedas llevar. Y trato de que todos tengamos las mismas chances, sobre todo en la educación, para que puedas llevar, y de la misma forma todos, el plato de la mesa, ¿no? Y entonces, este, eso es el tipo de persona que vas a encontrar. Yo, por ejemplo, puntualmente con ese artículo, me pareció que era muy dirigido a los jóvenes, porque nosotros, los veteranos, no hacíamos grandes reuniones, sino que fundamentalmente era por el temor a que se venía el verano y los jóvenes iban a hacer fiestas y demás. Y entonces le quería dar a la policía una herramienta para dispersar eso. Creo que herramientas había y, bueno, es un pequeño matiz. O sea, yo me manifesté en contra de eso. Hubiera estado ahí, seguramente, capaz no lo votaba. Es un pequeño matiz, pero sin su voto. Hay gente que entiende que eso era algo que era un poco menos que la forma de disuadir a los jóvenes. Yo creo que había habido otras formas. Y además, si se hubieran dado esas grandes organizaciones, no sé si se hubiera reprimido de una forma dura o algo. O sea, evidentemente fue un mensaje, un mensaje, pero para mí en ese momento era innecesario. ¿Por dónde pueden pasar algunos proyectos de ley que usted presente? ¿Por el área económica? ¿Por el área educativa? Sí, a mí me desvelan varios temas. O sea, hoy lo que me preocupa es, obviamente, la recuperación de la economía después de la pandemia, que las fuentes de trabajo todavía quedan por recuperar, se logren y se recuperen, y que los sectores de la economía más golpeados, que obviamente el turístico es un ejemplo de los más golpeados, porque dependen exclusivamente de las fronteras, y de las fronteras, recuperen su nivel de actividad. Evidentemente, el turístico, ya solo con la apertura de la frontera, ya es la mega medida que podés tomar, ¿no? Y se va a tomar. Vamos en esa dirección. Después, obviamente, me preocupan temas como los educativos, obviamente ahora estamos todos en el tapete de la discusión de ANCAP, me parece que viene todo el tema de la tradición de cuentas, ¿no? Ahí, para mí, va a ser un curso acelerado de todos los temas que tiene el país por delante. Y, bueno, en ese sentido, por ahí va la cosa. Yo he hablado de algunas ideas, sí, que para mí, en un mundo post-pandémico, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? La primera es que ya no precisamos ir más a ningún lado para hacer un trámite. O sea, hicimos todos los trámites que había para hacer con el Estado, todos por Internet durante todo este año y medio. Y esa fue una gran demostración de que eso se podía hacer, ¿no? De que lo que faltaba era el impulso. Uno, ante las crisis, o sea, ese viejo proverbio chino, que todo el mundo repite, encuentra oportunidades y encuentra formas de salir. Entonces, nos cerraron el mundo, nos privimos a ir a la calle, pero aprendimos a cómo hacer un montón de cosas por el computador, ¿verdad? Ese mundo tiene que llegar, quedarse fuerte para mí en el Estado, que tiene N cantidad de trámites, que se pueden agilizar de esa forma, aviando las colas y demás. La gente mucho más coma en su casa. No precisás usar tanto transporte público, o sea, te impacta hasta en la contaminación ambiental. Eso lo vimos. Ahora, también lo mismo, por ejemplo, en la educación. Yo, como liberal que soy, el liberal siempre dice, no hay mejor ley que la que no se hace, ¿no? Pero digo, hay que darles un empujoncito a las universidades para que pongan a disposición de los alumnos cursos online, ¿verdad? O sea, que si yo tengo a mi hijo que tiene 17, 18 años, alguno con 16, ya salen para la facultad, ¿verdad? Y estoy en Paisandú, no tenga que bajar hasta Montevideo para hacer toda la facultad. O sea, capaz que una buena parte de los cursos, sobre todo en el inicio de la facultad, se puedan hacer online. No es que sean obligatorios online, sino que el que está lejos de la facultad pueda hacerlo igual. De repente va a tener que venir, ¿sí? A dar la defensa de su tesis, a hacer el examen, pero es mucho menos. Entonces el desarraigo es mucho menor y el esfuerzo económico de esa gente que hace unos esfuerzos terribles por enviar a sus hijos a la capital para cuidarles vivienda, etcétera, etcétera. Gastos que no tiene hoy planeados, lo puede hacer. Y eso va también en lo que decía hoy. O sea, que el Estado le dé las oportunidades a todos por igual. De repente hay un chico en el norte del país que no puede acceder a la facultad, pero no por capacidad, sino por solo el tema de la distancia. Esto ha demostrado de que se puede hacer. Todos hicieron, todos los que tenemos hijos en edad universitaria, vivimos un año y medio con hijos adentro de nuestras casas, sentados frente a la computadora, haciéndolos todo por... por... de forma digital, ¿no? Y no presencial. Yo creo que ahí hay que trabajar con las universidades, con el alcance y demás, para que podamos brindar eso y decir, bueno, hay una cantidad que tiene que... de cursos que deben ser ofrecidos online. Obviamente, los privados los privados compiten, ¿no? Entonces, compiten entre ellos, ¿verdad? Y ellos saben lo que lo que lo que tienen que hacer o no hacer. Pero la la pública debería de ya decir, bueno, ya, llegué a este momento y me quedo acá. Vamos a seguir acá, solo para adelante. Bien. Valle, le quiero preguntar ahora por este tema bastante particular. Usted lo decía, lo sobrevolaba recién. El 15 de octubre se presenta un proyecto de ley, estaría en ciernes un proyecto de ley, de los senadores de la Silva y Coutinho sobre ANCAP, que plantearía eliminar el monopolio que tiene la empresa uruguaya sobre la importación, distribución y refinación de los combustibles. Le pregunto a usted qué posición tiene, porque probablemente lo termine tratando en el Parlamento, a usted que es liberal, pero también viene de una familia con un porte que más sorbente fue el defensor de los monopolios y de las empresas públicas en Uruguay. Sí, a ver, tiene una historia, ¿no? Tenemos corto tiempo, pero muchos de los servicios públicos fueron heredados, ¿no? Eran básicamente compañías inglesas. En la expansión del Reino Unido, la verdad, Inglaterra, que había acumulado en aquella época grandes ahorros, salió a invertir por todo el mundo. Y en parte fue el principio de la globalización. O sea, después vienen los periodos de guerra y terminamos heredando esas empresas. Y pasaron a mano del Estado, porque no había capacidad de capital privado en el mundo que pudiera tener una empresa de ese porte o pudiera manejar una empresa de ese porte. casi todas partes del mundo de los estados pasaron a tener ese rol que antes tenían los privados. Entonces, es como que nuestras empresas son hijas de la historia, ¿no? De la historia global. Ancap es lo mismo. Ancap se hizo fuerte en la época en que los hidrocarburos eran inaccesibles y nadie te iba a entregar en un barco combustible de acá en Uruguay. Entonces, está el famoso cuento de los autos a gasógeno que era una maquinita ahí que le ponías el carbón. Se le habían sustituido el tanque de nafta por un tanque con carbón que iba quemando y los gases hacían la explosión en el motor. Entonces, eso se quedó, se arraigó el concepto ese de un estado medio paternalista, pero medio que por cómo te va llevando la historia. Ahora, si vos mirás el partido colorado, es un partido que va cambiando a lo largo de la historia y va, digamos, canibalizando sus propias ideas porque si vos querés permanecer el mundo de 1900 no es el mundo del siglo XXI. Entonces, hay que ir cambiando y cuando vos mirás para adelante vos decís, bueno, voy a mirar para adelante, voy a mirar lo que ha pasado dentro de 100 años. ¿Cómo van a ser las energías? Totalmente diferentes a las actuales. Yo siempre digo, la energía va a terminar casi siendo gratis. Hoy, nomás, el día de hoy, volvé para atrás 100 años. La vista de la calle ya hay montones de autos eléctricos. Sí, claro. Eso no paran en las estaciones con sello ANCAP a cargar NAFTA. No, paran en las estaciones de ello UTE. Claro, paran en UTE. O sea, UTE va a ser competidor de ANCAP en el transporte, en la energía para el transporte. ¿Verdad? Y entonces, yo no preciso, digamos, si UTE quiere competir y con costos con la propia ANCAP, ¿verdad? No va a precisar más empleados porque no precisás más empleados porque producir más energía. La energía se produce sola. No, se produce sola. O sea, la energía hoy nuestra casi toda no es termoeléctrica. Es generada por el agua, es generada por el sol y es generada por el viento. O sea, y además, en buena medida, ya está privatizada porque la energía solar que UTE compra está hecha por privado. Sí, no solamente. Pero, en resumidas cuentas, digamos, con respecto a la desmonopolización de ANCAP, ¿qué posición tiene usted? Yo soy favorable a desmonopolizar. Hay que desmonopolizar porque le va a hacer que, primero, si yo desmonopolizo hoy, ¿está? De acá a que venga alguien a instalarse, a competir, a producir petróleo, por ejemplo, olvidate, nadie ha venido a instalar una planta para producir petróleo. Que vengan a repartir un nafta también y a tener que hacer una inversión enorme que no sé si hoy el mundo lo quiere hacer en Uruguay en un mundo que viene de salida de los combustibles derivados del petróleo. O sea que, se puede estar tranquilo y los funcionarios de ANCAP pueden estar tranquilos de que eso es algo para lo cual hay que prepararse para adelante. Lo que pasa es que si yo me pongo a desmonopolizar cuando todo esto ya se me cayó encima, entonces ahí sí va a venir el lío porque nadie va a estar preparado. lo que hay que hacer es prevenir, es mirar para adelante. La primera medida es decir, bueno, hagamos pensar y hagamos que ANCAP y todo ese complejo productivo empieza a pensar desde las gerencias para abajo cómo va a ser para competir para adelante. ¿Y con las empresas públicas en general usted se afina a que entren en competencia, a que sean privatizadas? ¿Cuál es su idea? Las empresas públicas, si vos te pensás, las empresas públicas grandes son tres, Antel, OSE y UTE. UTE Bueno, también podemos incorporar el Banco de Seguros, ¿no? O ANCAP también, ¿no? Bueno, perdón, el Banco de Seguros está en competencia hace mucho tiempo. Mucho tiempo. No en todos los seguros, ¿no? No, le queda uno, básicamente, que es el laboral. Exacto. Que es un seguro que no sé si hay interesados en el cual competir. No sé si hay alguien que quiera competir en ese mercado. Pero bueno, es el único. O al menos el único de volumen para el Banco de Seguros. Y volviendo al tema de las empresas en general. Y vos mirás cada una. O sea, UTE, por ejemplo, ya, como te decía recién, está comprando de privados muchísima electricidad. Tenemos ya las, como se llama, las represas y demás que nos dan la electricidad que se hicieron del Estado, pero de la mayoría de la eólica y la solar viene de privados. de vuelta, la inversión para darte electricidad a vos es tan grande que solamente el Estado la puede probar. Ahora, si le sacás ese mercado no va a venir nadie. Inclusive, es un tema de distribución que tenés que invertir tanto que la barrera de entrada es tan grande para un mercado muy chico. es muy difícil por ejemplo que la UTE por más que vos digas, bueno, no hay más monopolio de energía, venga un competidor importante. Es muy, muy, muy difícil. Las barreras de entrada que tiene la industria eléctrica son muy grandes. no solo en Uruguay, en cualquier parte del mundo. Lo mismo con la OCE. O sea, la OCE aunque se monopolice es difícil que alguien te venga a traer agua a tu casa. Y bueno, y Antel ya está en mercado de competencia absoluto. Lo único que queda en Antel por desmonopolizar es la telefonía por cable que ya voy nadie usa porque ustedes cuántos usan el teléfono en su casa. Yo nada, pero es cierto que también tiene una especie de monopolio de la fibra óptica también, ¿no? Bueno, ese es un monopolio que de repente convendría ver que otro competidor y darle apertura porque realmente es donde hoy digamos lo que más usamos en el día a día para trabajar y además si estamos pensando en un mundo que viene cada vez más digital o sea el tema digital y la fibra óptica es importante que sea no solamente y exclusivamente de uno solo sino que se le dé apertura a más jugadores. Pero de vuelta la tecnología va tan rápido que la fibra óptica de repente en un rato ya no es más lo que vamos a usar. O sea porque nosotros vos y yo ahora estamos hablando de fibra óptica. yo en el 95 era aquel apartito que enchufabas al cable del teléfono empezaba a hacer ¿te acordás? Sí, claro, claro. Y te conectabas y te conectabas un número ahí no sé qué y te conectabas y te conectabas. Hoy 09091234 era. Sí, ahí va. Yo me acuerdo que era el teléfono. Y ahora estamos hablando de velocidades increíbles de fibra óptica. En aquel momento me acuerdo cuando estábamos estudiando mirábamos toda la fibra óptica. Eso es una locura así que era una demencia poco menos. Se hablaba también de mandar internet y datos por la por la red eléctrica. Cosa que hoy ya haces en tu casa porque si vos tenés una casa media grande y estás en tu cuarto pero no te llega al libre internet ¿qué haces? Enchufás un aparatito ahí a la red eléctrica que manda todos los datos para la red eléctrica y te retransmite el wifi. Sí, sí, sí. Los remedidores. Las tecnologías son tremendas con la velocidad con que avanzan y mañana capaz que viene otra y nos mata. Entonces yo creo que cuanto vos más y además obviamente a ver son todas cosas que van en defensa del consumidor que es la mal es toda la población. A nosotros lo que nos pasa es que somos estamos de los dos lados del mostrador. Somos dueños de la empresa y al mismo tiempo somos consumidores. Ahí tenés que hacer un balance y ver cómo tu empresa puede hacer que siga compitiendo bien y me entregue al mismo tiempo un servicio mejor. Es como que vos me digas vos sos tu propio proveedor en tu casa de internet y llegás y no te anda bien. Vas a hacer algo para que tu internet ande bien entonces vas a desinvertir y esto y lo otro. Pero capaz que viene alguien y te dice mira por dos pesos por mes yo te doy de mi casa el mismo servicio y no salgas a invertir y comparte los modos de nieto y lo otro. Valle es eso lo que hay que hacer. Valle ¿usted votaría como senador un proyecto que le pueda resultar interesante con otros partidos políticos con el Frente Amplio por ejemplo? Yo creo que estar abierto uno tiene que estar abierto a todo lo que sea positivo para el país y creo que si hay realmente un proyecto presentado por la oposición que los actores de la coalición lo miren como positivo como ha sido al revés de forma permanente durante los últimos 15 años y como ha sido ahora que el gobierno presenta un proyecto hay mucho cambio que viene del Frente Amplio y es bienvenido. Uno desde afuera de la tribuna uno mira ahí Peñal y Nacional pero después Peñal y Nacional se juntan en las comisiones a elaborar las leyes y hay mucho trabajo en conjunto y hay mucho que viene de la oposición a ver tenemos que sacarnos de la cabeza que somos Peñal y Nacional somos la selección uruguaya evidentemente algunos juegan mejor por la izquierda otros juegan mejor por la derecha pero todos tenemos que combinar nuestros mayores esfuerzos para que el Uruguay sea el mejor lugar para vivir en el mundo para todos hay algunos que le pegan con las dos piernas también ¿no? y hay algunos que le pegan con las dos piernas esos son los más sabidos Valle ¿cómo quedó la relación con el ex presidente Sanguinetti después de toda esta situación vinculada al ministro el ex ministro Cardoso Normán yo he hablado con él y Normán con Julio tenemos además de esta relación política que ha surgido ahora tenemos una relación mucho más anterior y mucho de mucho más larga la data que es familiar o sea Julio siempre lo digo y lo repito es como un tío para mí ¿no? este y entonces esos lazos no se rompen nunca ¿no? Evidentemente hubo ahí una ida y venida ahora por ese tema pero es un tema súper puntual eso pasó y yo para mí voy a trabajar tanto como con Biela como con Elena Arauer como los diputados de todo el Partido Colorado y obviamente demuestra una colisión o sea con el resto de los actores de la colisión Ahora lleno un poquito también para la historia la lista 15 y el foro bajista tuvieron sus encuentros y desencuentros ¿no? en la historia política ¿tiene futuro que estén juntos en esto que se ha dado en llamar vallistas? Yo creo que el Partido Colorado hoy es enteramente más vallista que nunca ¿no? ¿no? todos sus sectores hoy tienen una inspiración fuerte en alguna figura de la 15 ¿no? puede ser la de Valle Verdes o puede ser la de Jorge Valle pero esencialmente es casi lo mismo apenas matices ¿no? entonces yo creo que que hoy no tenemos que pensar más en tanto en los sectores obviamente cuando vos llegas a una elección tenés que marcar tu voto tenés que querés ser diputado tener estatus de diputado tener senador etcétera pero después en el día a día estamos hablando de matices ¿no? de matices que muchas veces como en los temas que estamos hablando la realidad es mucho más fuerte y te pasa por arriba para finalizar ¿qué enseñanza o una de ellas ha recibido de su padre? ¿un consejo del ámbito político? ¿le quedó alguna de ellas? mi padre mi padre mi padre con nosotros y con mucha gente ¿no? porque era un formador esencialmente le gustaba pasar horas por ejemplo muchachos del liceo y demás que querían hacer una entrevista y demás me llamaban me preguntaban ¿puedo hacer una entrevista con tu padre? sí, dale anda anda preparado porque tenés una masa de cuatro horas y se reían y tal cual iban cuatro horas hablándole con nosotros hemos tenido conversaciones interminables de todos los temas durante toda la vida y lo hicimos hasta el último día recuerdo la última vez que estuvimos que fue en una reunión en mi casa con mi padre estábamos todos trenzados en un tema político ¿no? con diferentes opiniones porque mi padre opinaba una cosa y yo opinaba la contraria había diferentes o sea que lo que más mamé de él es eso ¿no? la libertad de dejarte pensar diferente y y en la discusión llegar a a una construcción que fuera que saliera como la síntesis de las diferentes opiniones eso es un poco para mí lo que más valoré de él era un tipo de repente duro en sus opiniones y firme pero después te decía che estuve pensando en lo que vos decís vos sabés que me parece que hay hay una chance que sea así vamos a sentarnos vamos a hablarlo tratemos de mejorar esto eso es lo que más aprendí de él Raúl Lorenzo Valle flamante senador de la república gracias por haber estado otra mañana con nosotros muchísimas gracias gracias